Es mi vida solamente desengaños y tristezas Mis caminos solo han sido diablocos y nada más No encuentro un amor sincero que de veras me comprendan Tampoco una mano amiga que sea con sinceridad Yo el amor nunca lo entiendo pues fortuna no he tenido Y si acaso una aventura que muy caro las pague A mi me enseñó la vida que entre tragos y placeres Si no existen las monedas nada bueno has de tener Yo voy solo por la vida sin esperanza ninguna Solamente en Dios confío y de resto en nadie más Porque solo hay votos falsos cuando uno se va a las urnas Así mismo hay los amores o en palabras de amistad Yo el amor nunca lo entiendo pues fortuna no he tenido Y si acaso una aventura que muy caro las pague A mi me enseñó la vida que entre tragos y placeres Si no existen las monedas nada bueno has de tener Yo voy solo por la vida sin esperanza ninguna Solamente en Dios confío y de resto en nadie más Porque solo hay votos falsos cuando uno se va a las urnas Así mismo hay los amores o en palabras de amistad